La reina Máxima de los Países Bajos visitó el cementerio Memorial de Pilar junto a su marido, el rey Guillermo Alejandro, y sus tres hijas para despedir a su hermana Inés, quien fue hallada muerta la madrugada del miércoles. Máxima canceló todos sus compromisos oficiales hasta fines de la semana que viene, entre ellos un viaje de Estado a Letonia, Estonia y Lituania para poder venir a la Argentina. Inés Zorreguieta, quien tenía 33 años, fue hallada sin vida en un departamento de la calle Río de Janeiro al 200 del barrio porteño de Caballito. Las primeras pericias realizadas ayer indican que se habría suicidado. La joven, que había sufrido problemas depresivos y de trastornos alimentarios, fue dama de honor en la boda de Máxima y Guillermo Alejandro en febrero de 2002 y era madrina de la tercera hija del matrimonio, Ariana.